¡Hola, Yashua! Mira lo que tenemos ahí, mi amor. ¡Qué bonito! Es una alfombra para pintar. Y también una alfombra para que aprendamos a decir las letras. ¿Sí? ¿Me vas a decir las letras? Ok, ya empezamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mii! ¡Tii! ¡Tii! ¡E! ¡A! ¡G! ¡N! ¡J! ¡K! ¡K! ¡L! ¡M! ¡N! ¡U! ¡P! ¡Q! ¡R! ¡R! ¡S! ¡T! ¡U! ¡B! 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 ¡U! ¡X! ¡X! ¡Z! ¡Z! ¡Esto, yashua! ¡Muy bien! Ahora dime los números A ver, dime 3 4 5 6 7 8 9 Muy bien Eso, Yeshua Ahora mira Ahora le vamos a dar vuelta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, que bonito Si, es para pintar, Yeshua Trae en esta bolsita ¿Ves? Es bonita Trae 3 plumones ¿Tres plumones? Tiene diferentes estilos Ay, que bonito Los plumones son de agua No hay peligro que van a manchar las paredes También trae este librito Que es para pintar Trae todo esto Wow Oh 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 Esta es la marca Marca Mira Eso Uy, que bonita la mano de Joshua Jajajaja Jajajaja Ahora Caleb Vaya Jajajaja Uy, que bonita la mano de Caleb Jajajaja 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 Colócala aquí 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 Ahí Eso ¿Tú también? Ok Uuuu Buena y la mano Esta, esta mano Mira Que divertido Que divertido Tuki Y ahora Tuki Mira Que divertido Tuki Y ahora Tへ T� T� T' T� Buena T� Uuuu Mizar Mira ¡Uuuuh! ¡Una mano! A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira. ¡Qué bonito! ¡Quiero más mano! ¿Quieres más mano? ¿Quieres más mano? Sí. Ok. Como que le gustó más estar así que estar con el plumón. Lo bueno de todo esto es que no me voy a preocupar porque se van a manchar la ropa. Porque ya. ¡No, no mancha! ¡No lo trabaja con agua! ¡Oh! ¡Nice! ¡Doo! 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 ¡Uuuuh! ¡Doo! ¿Ya ya te gusta? ¡Ya! ¿Sí? ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Yeah! ¡Está divertido! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!